Con 26 votos a favor y 10 abstenciones, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Gerardo Esquivel Hernández para ocupar el cargo de subgobernador del Banco de México, Bansico, en la sesión de la permanente celebrada en la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena y sus aliados del PT y Encuentro Social avalaron el dictamen, con la abstención de integrantes del PAN y PR y que argumentaron un posible conflicto de interés del designado por ser esposo de la Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía. Finanzas Bansico solo debe tener un mandato. Gerardo Esquivel en tanto que, por unanimidad, con 35 votos, se ratificó a Jonathan Ernest Heath Constable como miembro de la Junta de Gobierno del Bansico y el documento correspondiente fue turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Luego de que rindieran protesta, Esquivel Hernández y Heath Constable coincidieron en que los retos de la institución son enfrentar la volatilidad de los mercados y la desaceleración de la economía mundial, mientras que, en el ámbito interno, acerquéis al objetivo de la tasa de inflación, que es de 3,4% para este año, de acuerdo con la proyección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, expusieron que el mandato de esa institución es el respetar la autonomía, a preservar la estabilidad de los precios y, y actuarán en consecuencia. En el caso de México, lograr acercarnos al objetivo de inflación, estos dos últimos años la inflación ha estado por arriba del rango establecido por el propio bando de México y ese es el reto importante, declaró Esquivel Hernández. A su vez, Heath Constable refirió que tanto el entorno mundial como el ambiente interno de México son bastante complejos, es un entorno mundial muy complejo, ya el Fondo Monetario Internacional ayer informó que la economía se está desacelerando a nivel mundial, hay una problemática compleja, también todavía la Reserva Federal, de Estados Unidos, no termina su ciclo al alza de las tasas, es un ambiente también interno bastante complejo, sentenciado en su momento, al fijar postura, el diputado de Morena Miguel Ángel Chico Herrera, se refirió a la apertura de Gerardo Esquivel para explicar sus motivaciones para ser subgobernador del Bansico y garantizar su imparcialidad en el ejercicio del cargo. Consideró que no hay ningún conflicto de interés, por su parte. La diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho detalló que participó en la deliberación para la elección del subgobernador y que Esquivel Hernández carece de experiencia en el rubro, pero la ley da cabida a un perfil así. Política competencia y regulación bajarán comisiones bancarias, Esquivel mencionó que la relación de Gerardo Esquivel con la secretaria de Economía, hacen necesario manifestar el posible conflicto de interés que puede existir en la toma de decisiones de la Junta de Gobierno. En su momento la senadora panista Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, detalló que para el PAN es de suma importancia la autonomía de los órganos e instituciones, por ello los del partido se manifestaron en abstención del dictamen, por existir un posible conflicto de intereses. A su vez, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, ITZC o con acento agudo ATL Tonatiuh Bravo Padilla, reconoció al Ejecutivo Federal por las propuestas para integrar como miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México a Jonathan Ernest Heath con Stable y a Gerardo Esquivel Hernández, pero también indicó que en torno a este último, sí puede haber conflicto de intereses. Al fundamentar el dictamen, el panista Ricardo García Escalante señaló que las ratificaciones de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México lograron un amplio consenso al interior de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, precisó que los perfiles de Jonathan Ernest Heath con Stable y Gerardo Esquivel Hernández permitirán avanzar en el trabajo del Bansico en beneficio de la economía mexicana. Subrayó que es necesaria la buena operación del Banco de México para mantener la estabilidad de la política monetaria nacional, por lo que reiteró la importancia de mantener una constante comunicación entre la Junta de Gobierno del Bansico y los legisladores.